La antigua fábrica de tabacos, conocida como la tabacalera, es un símbolo de la mala industrial. Construido en la década de los años 30 del siglo XX, se encuentra en el malagueño barrio de Güellín. El inmueble fue proyectado por los ingenieros Juan Francisco Delgado y Carlos de Endariena. Especializados en industria, así como Fernando Guerra, ingeniero de caminos. Fue diseñado a imitación de la fábrica de tabacos de Tarragona, que acababa de ser inaugurada y que fue proyectada por los mismos ingenieros. Inspirado en la arquitectura sevillana, sus tres patios abiertos estaban destinados a las funciones básicas de la industria del tabaco, fermentación, fabricación y venda. Una imponente verja de hierro que franquea la entrada da paso a dos edificios de arquitectura regionalista sevillana, con elementos renacentistas. Estaban destinados a viviendas y oficinas. Y dejan a la vista el ladrillo en las esquinas y contornos en los vanos, con utilización del color blanco para los fondos. El edificio alberga bellos murales, cerámica vidriada azul y amarilla para los edificios. Los frisos, cubiertas, aterrazadas y ormates están adornados con las típicas pirámides con la bola en el vértice, según la arquitectura sevillana de la época. En total, el complejo está formado por cinco elegantes edificios que albergan once pabellones, rodeados por mil metros cuadrados de parque. La verdadera historia de la fábrica comienza en 1829, cuando se proyectaba instalarla en la aduana, aunque luego se impulsó su construcción en una zona denominada Huerta de San Rafael. Su construcción no comenzó hasta 1923 y se prolongó durante cuatro años. Esta fue dejando de funcionar lentamente. La primera área que dejó sus funciones fue la de la fermentación, hasta que se abandonó la fabricación en el año 2002. En 2004 se entregó oficialmente al Ayuntamiento de Málaga. En estos edificios se proyectó el denominado Proyecto Arnatura, muy ambicioso, que contempló una gran dotación presupuestaria y que ha estado marcado por la polémica y las demandas judiciales entre el consistorio y el responsable del proyecto. El recinto alberga en estos momentos el Museo del Automóvil y dependencias de diferentes áreas municipales.